Tal como lo hace semanalmente, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, recorrió un nuevo departamento para brindar apoyo técnico y establecer planes de acción focalizados en el marco de la pandemia por COVID-19. Esta vez desde Valledupar, el jefe de la cartera de salud se reunió con autoridades locales para determinar la situación del departamento y su capital. El primer aspecto fue el de ayudas humanitarias de la mano del programa PRAS y los bloqueos en diferentes barrios. Adicionalmente, haremos seguimiento con el comité asesor conformado por expertos nacionales e internacionales y construir con el gobernador y alcalde un panorama y se ayuda con las capacitaciones. Las próximas semanas llevemos a Valledupar y el Cesar las situaciones para la toma de decisiones rápidas, señaló el ministro Ruiz Gómez. Por otro lado, el ministro de Salud explicó que mañana se llevará a cabo un nuevo puesto de mando unificado de atención al COVID-19 desde los territorios. En este detalló, se revisa la estrategia que ha venido adaptando la gobernación y alcaldía y con instituciones del orden nacional y local se toman decisiones en cuanto al plan para enfrentar los escenarios. A su turno, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, sostuvo que el objetivo es seguir impulsando el programa PRAS para continuar buscando contactos, para continuar buscando contactos, de igual manera para seguir con la capacidad de pruebas. Tenemos una articulación con el gobierno departamental y lo importante aquí es salir del pico, destacó. Adicionalmente, solicitó el apoyo por parte de Minsalud en cada fase del plan estructurado. Las autoridades locales explicaron además el proyecto del Hospital Rosario Pumarejo de López. Se tienen cerca de 25.000 a 27.000 millones de pesos para la primera fase con fecha límite el 10 de septiembre. Es un compromiso que tenemos con el Departamento del Cesar, sostuvo el secretario de Salud Hernán Vaquero, partiendo de que es una necesidad. Sobre este tema, el ministro Fernando Ruiz analizó que es fundamental solucionar la estructura del hospital, tener la consideración de los ciudadanos y la relevancia que éstos le darán al proyecto. Esto implica un esfuerzo y lo que nos toca hacer es sentarnos y organizar una mesa de trabajo para entender hacia dónde se quiere llegar con el hospital y cómo todos podemos concurrir en el apoyo aseguró. En el encuentro, el ministro de Salud y autoridades locales detallaron también los procesos de inversión en cada fase, de dónde saldrán los recursos y lo que falta para completar el proyecto. Tenemos que entender la realidad de lo que está pasando. Nos corresponde a todos. Tenemos responsabilidad y debemos sentarnos a hablarlo. Aquí hay toda la voluntad de parte de Minsalud para trabajar en el tema y el 70% lo tienen que poner los ciudadanos de hacia dónde quieren llevar su hospital. ¿Cuál es el compromiso y el contrato social, institucional y departamental que haremos con el hospital Rosario Pumarejo? Agregó el ministro. Adicionalmente, el ministro anunció el giro de 15 mil millones para el pago de deudas atrasadas a trabajadores del hospital con el objetivo de sanear las deudas de la institución, cifra que llegará después de tres semanas aproximadamente. Además, el próximo martes a las 10 de la mañana se establecerá una reunión con la superintendencia de salud para establecer los pasos a seguir y sacar adelante el hospital.